Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién A veces pula suelta el pelo y se lo gana también Pero mírala bien, pero mírala bien Ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién Bailotea, con quién coquetea, con quién sandunguea Mírala bien, que esa gata te hipnotiza, ella te hechiza Cuando la disomisa se combina el pantalón con la camisa Uñas postizas y el pelo solo en risa A veces, ella quiere que la bese, a ella es que el Wisin se crece Llevo dándole duro seis meses y le llame lo que le enloquece Que la tome, que la bese, que la guague, no le va a importar Que la tome, que la bese, que la guague, no le va a importar Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién Bailotea, con quién coquetea, con quién sandunguea, con quién Tres, esa gata es un tesoro Yo la adoro, pero el novio se muerto mal y se convirtió en toro Se bube y anda con W, yo le hago lo que no le hiciste tú ¿Dónde están los boricuas de corazón con la mano arriba? Sube, sube, sube Hoy va a haber rumba aquí Vienen cinco invitados Dejamos lo mejor para lo último ¿Seguimos la rumba, Puerto Rico? ¿Seguimos la rumba? De karateka reflejo El zorro viejo que puede ser que un parejo Mami me voy lejos, yo nunca la dejo Salve su pellejo Que la toque, que la bese, que la guague, no le va a importar Que la toque, que la bese, que la guague, ella pasa y se va Mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién A esa tú le suelta el pelo y se lo gana también Mírala bien, pero mírala bien, ella es la que rompe el suelo y no le importa con quién Bailotea, con quién toquetea, con quién se embunquea, con quién